Con numerosos arrestos y decomisos de armas y drogas, se saldó un operativo realizado por policías y otros agentes del condado de Riverside en la localidad de Belmont. Así mismo es Anaísa Giovanni Rivera Huerta quien tiene los pormenores de este golpe a la actividad criminal. Una investigación de 15 meses concluyó hoy con un masivo operativo que resultó en el arresto de 165 individuos. Y en esos 15 meses fueron arrestados. La mayoría de ellos fueron traficantes de drogas o armas. El operativo denominado Operation Pass Resolve se ejecutó a través de todo el sur de California por 19 grupos de distintas agencias del orden público y federales, incluyendo el Departamento de Aduanas e Inmigración, que durante su investigación ejecutaron 65 órdenes de cateo, que implicó con el decomiso de 55 libras de cocaína, 31 libras de heroína y más de 70 libras de metanfetamina, incluyendo más de 1.200 pastillas de fentanilo. Aún más alarmante fue el decomiso de una lanza granadas y más de 220 armas de fuego. Durante los operativos, seis personas lograron evadir la justicia. Mientras tanto, las otras 100 que fueron detenidas enfrentan cargos severos de distribución de droga y armas que pudiera plantarlos en una prisión por vida. Los cargos son serios, son todos delitos mayores, son cargos federales y estatales. A pesar de que este operativo ya haya concluido, se nos dice de que aún siguen varios agentes federales en distintas zonas donde se cree pudieran estar estos sospechosos que huyeron durante los operativos. En Boma, Giovanni Rivera Huerta, Noticias 62, tu ciudad. Tu equipo.